Bienvenidos a la pasarela de productos show de huevos Si usted está cansado que lo vean feo es porque no trae una de las chemas de show de huevos Este huevo luce espectacular en su cuerpo, tendrá que formar su silueta De una contextura de que va al gimnasio seguido Angelito tan solo con tres semanas que musculoso se ve con la camisa de show de huevos Llame ya al número que está apareciendo en pantalla y adquiera almohadones como el que trae Andrea Andrea ha echado cuerpo gracias a la camisa de show de huevos Tenemos almohadones, camisas manga corta, manga más cortita y sin mangas El número al que usted tiene que llamar es al 8725-8441 8725-8441 Se viene el verano, entonces salga con sudadera preparado y su gorra para el sol Que no le queme, quema, quema, quema mucho el sol Y por eso tenemos playeras también, ah bueno camisetas porque aquí no saben que son playeras Sin mangas para el tope de palmares Vaya al tope de palmares con una chema de show de huevos Tiene gorras, gorras muy chingonas, almohadones, tazas, libretas, postales y mucho más Al número que está apareciendo en pantalla y al Facebook Y se lo llevaremos a la puerta de su casa ¡Gracias!